Hello, hello my friend. Si quieres aprender a utilizar la herramienta de Slideshow de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, Youtubers, ya estamos por aquí nuevamente en la interfaz de Virtual DJ 8. En el video de hoy vamos a tratar el efecto de Slideshow, que más o menos es reproducción de diapositivas. Virtual DJ 8, además de la innovación del Chared que tuvimos en la 8.3, también trae una reproducción de diapositivas, que es el Slideshow. ¿Listo? ¿De qué trata esto? Aquí nosotros podemos configurar Virtual DJ para que transmita o visualice imágenes o video. Ya cuando estamos trabajando, cuando estamos tocando en una empresa, en una discoteca, en un antro o en un evento, a veces necesitamos reproducir cierta información para que la gente vea. Ejemplo, en una discoteca podemos colocar el jingle o la propaganda de la discoteca, ¿cierto? Podemos colocar también de pronto imágenes. Si estamos patrocinando algún licor, alguna bebida, entonces podemos colocar ahí la imagen de los licores con sus precios para que la gente los esté viendo. De pronto, en una fiesta, en un matrimonio, en unos 15 años, entonces pasar algunas foticos de la pareja, de novios o de la quinceañera. Entonces, esta es una herramienta muy útil. Se utiliza más que todo cuando colocamos MP3 o, bueno, sonido, música, y de esa forma le agregamos video a esta música. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Lo primero, nos vamos acá, Slide Show, y nos vamos aquí en la tuerquita, para que se nos abra qué, el panel de configuración. Listo. En el panel de configuración son tres, cuatro cositas muy sencillas que las vamos a explicar. Primero, seleccionar el folder. El folder donde encontramos toda la información, ya sean las imágenes o sean los videos. Yo, por ejemplo, en estos momentos tengo configurado unos videos corticos, que son unos video loops. Y, él ahí captura toda la información que está en esa carpeta. Acá, que si lo queremos que se reproduzca en forma aleatoria. Si no, pues entonces lo va a reproducir de una forma ordenada y cíclica. Quiere decir que cuando reproduzca el último, vuelve a reproducir el primero. Si es una carpeta que contiene video, entonces le decimos que es video. Y él reproduce los videos hasta terminar. O si no, entonces aquí le podemos decir cuánto tiempo reproduzca este video. O, si son imágenes, entonces cuánto tiempo debe demorar cada imagen antes de pasar a la siguiente imagen. Y el faddle es si queremos que haya un faddle, un efecto de transición o simplemente que corte y pase a la otra, ya sea imagen o ya sea video. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer. Vamos a configurarlo aquí cortico para que cambie constantemente. Vamos a colocarle unos 6 segundos. Como ustedes lo ven acá. Y vamos a colocar una canción. Vamos a colocarla bajito volumen. Vamos a colocarle un efecto para que YouTube no me vete este video. ¿Listo? Entonces arrancamos. Vamos a colocarlo. Y la tiramos. Y la tiramos. Gracias por ver el video. 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 Para que de esta forma te lleguen constantemente mis videos que estoy sacando semanalmente. Si es la primera vez que ves estos videos y te sientes un poco perdido, por favor te recomiendo que veas los demás videos. Esto es un conocimiento acumulativo y ya a este nivel ya tenemos varios videos los cuales hemos hablado de mucha terminología y hemos hablado de muchos procedimientos. No se olviden, escuchen mucha música, practiquen y sobre todo pásenla muy bien. Bye bye.